corazón bello envuelta en otra polémica y es que anda circulando un vídeo donde se le ve que anda en el parque libertad disfrutando con el famoso catrin un suculento baile todo marcha bien sin embargo entra en acción otra chica y que aparta a corazón bello y se queda bailando con el catrin corazón bello se saca de onda pero ella sigue bailando con otra persona en la noche realiza la y pero se le ve muy triste y comienza a decirle de una mala pasada en el parque libertad sin embargo el público le comienzan a decir que tulipán negro habló mal de ella berrios como todos sabemos siempre lee los malos comentarios y comenzó a decir varias cosas aparte de eso el público le comenzó a preguntar sobre una foto que circula donde carlos le agradece por la cena etiquetado el usuario de berrios en instagram ella se comienza a incomodar dando por finalizar el like será que los rumores de que esa cuenta de carlos es falsa mucha gente le decía que dijera eso si no era verdad al final corto el like qué opinas y recuerda los mejores chismes los encuentras aquí en tiktokers el salvador suscríbete no sé de esa hora dice hola mi amor yo no la quiero verte no claro que no todo está bien todo está bien todo está bien gracias jazmín garcía jazmín garcía soy su fan dice mucha gracia hace poco salió de algo así algo así ya ni hablemos dice lo que pasa que muchas personas con mal corazón si son malas las personas son muy malas sé que lo que hablan a veces perdón yo no estoy mintiendo la mentira no me gusta una buena representante la mujer salvadoreña es eso tenemos que hablar de lo demás no importa muchas gracias mi garcía gracias gracias por esos mensajes bonitos sí se lo agradezco mucho la gente es feliz ofendiendo después se preguntan por qué les va mal yo nadie se escapa así es así es sigue haciendo este mima pues la verdad que sí pero la gente es por él al final yo soy dueña de mi vida y voy a tomar las decisiones que yo quiera pero entiendan a mí las mentiras no me gusta sí 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 es cierto mentí una vez pero una vez nada más la tengo bloqueada esa señora yo la tengo bloqueada en todos los en mi plataforma no son malos son envidiosos créanme que hay personas que me han abrazado hay personas que han fingido una amistad y opinando sobre mi vida y que y creyéndose más inteligente que yo cuando la vida la tiene peor que yo a mí no me importa cómo me dicen ya mi castro no me importa enfóquese en su vida no en la mía no no o sea a mí no me interesa su vida la mía no le tiene que interesar a usted tampoco siento yo verdad gracias gracias bendiciones gracias bendiciones gracias sí la verdad que sí gracias gracias pues para mí es un gusto conocerlos a cada uno tomarme foto con usted gracias gracias no voy a subir a nadie no voy a subir a nadie gracias insomnio insomnio buena noche no voy a subir a nadie a nadie que yo no conozca porque les he agarrado muy feo y no quiero que me vayan a maltratar gracias gracias Kevin Ramírez gracias y bendiciones gracias a todos los versos gracias a todos los versos nos vemos en la noche Hola Carla Calderón. ¿Cómo está mi chula? Bienvenida a mi like. ¿Cómo está?